¡Suscríbete al canal! 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 que clickeando acá las sacamos o volviendo a clickear podemos ponerlas ven nos muestra las runas las neutrales las de aqua en este caso porque es un tipo aqua y yo selecciono la runa esto lo vamos a desbloquear entiendo que subiendo de nivel o I don't know déjenme en los comentarios si saben esto pero en definitiva no le den bola acá podemos elegir los charms o mismo seleccionando una carta Tuk nos va a mostrar para equipar los charms si toco acá es lo mismo voy a tener todas mis cartas y voy a poder equipar los charms un dato clave es nosotros tenemos potential points que son en base a las partes del cuerpo del axi si es puro tiene muchos potencial points de ese tipo cuando yo pongo chance ve que ahí le saqué el charm y ese charm costaba cuatro me devolvió los cuatro points cuando le saqué el charm qué significa para poner un charm seleccionan más y me va a mostrar todos los chance que hay por ejemplo del tipo agua o los neutrales que también le puedo poner y cada uno tiene un coste de puntos ok ves este tres este dos este uno ok en este caso el charm que yo tenía ahí que es de aqua este que me genera burbuja cuesta cuatro cuando yo lo selecciono tac me quedan cero puntos si lo saco me devuelve los cuatro esto es importante por la cantidad de puntos que tengamos si no tenemos por ejemplo puntos de bestia no le vamos a poner por un charm de bestia obviamente a una carta que sea del tipo bestia lógico el charm es depende del tipo o le podría poner neutrales ok pero esto sería lo que es los champs acá o eh guardamos o acá desequipamos todos los champs que tiene el axi ok bien luego puedo poner así es tocar para la derecha o para la izquierda para cambiar de axis ok y esto fue todo lo que es el menú de axis después tenemos el menú de equipos acá forma hacemos nuestras formaciones este es el tutorial para poder ver cómo funciona esto de el armado de equipos acá armamos las nuevas formaciones acá tenemos todas las formaciones que vamos armando puedo ir cambiando las para seleccionar la toco en select o sea elijo la formación y toco select y ahí la elegí ok acá le puedo editar el nombre acá puedo editar la formación y acá le puedo la puedo poner como favorita acá la puedo eliminar si yo tengo estas dos como favoritas ok a la hora de armar una formación pongo new y o puedo seleccionar dónde quiero poner el axi directamente toco y seleccionó el axi que quiero que aparezca ahí o acá directamente puedo agregar los axis que van a aparecer de forma aleatoria y después yo los puedo posicionar tocando el axi y tocando donde lo quiero poner si quiero cambiarlo toco donde está el otro axi o acá y eso sería la formación recuerden que en los lugares disponibles que queden ok es donde van a poder ustedes hacer aparecer sus aliados sus sumos así que es muy importante que le presten atención dónde quieren poner los axis y dónde van a querer que aparezcan los aliados ok acá graban y acá discartean si cuando grabo me va a pedir que le pongan el nombre y queda guardada ok en este caso no voy a guardar voy a discartear ok y estamos eso es el menú de equipos acá tenemos nuestro inventario que podemos ver en principio las piezas de crafteo gastan los munchar que con esto hacemos craft que ahora después voy a aplicar cómo funciona por es crear ítems si runas en charms o ítems especiales acá en este cofrecito se guardan los sitios especiales que los ítems especiales sirven para subir las probabilidades de rareza en las en cuando estés crafteando runas que ahora lo voy a explicar y acá vemos nuestras runas y nuestros charms ok verán que tengo un montón y ahora les voy a explicar por qué porque hay un truquito para poder hacer muchas runas y charm y mismo munchar infinito ok bien esto es lo que es el inventario y acá tenemos filtros estamos y después tenemos las collection que esto sería como un glosario de axi ok un glosario donde podemos ver todas las runas todas las runas del juego indiferentemente que la tengamos o no fijate las que tengo van a aparecer en color las que no están en gris pero yo puedo ver todas las que hay en el juego lo mismo todas las charms ok y lo mismo puedo hacer con todas las cartas poder todas las cartas que hay disponibles en el juego completo de origin y esto me parece muy copado porque acá tenemos toda la información para poder estudiar e ir aprendiendo todas las dinámicas y estrategias de juego está buenísimo acá obviamente tenemos un filtro donde podemos hacer un filtro y después podemos buscar directamente por nombre ok y por último el craft que acá les voy a explicar cómo funciona nosotros tenemos que subir nivel de crafteo que sólo subimos crafteando justamente y eso nos va a ir desbloqueando estas tres por ejemplo no las podemos crear craftear primero tenemos que subir de nivel ok y lo mismo acá no podemos agregar ítems para el crafteo que son los ítems estos especiales que por ejemplo este vez reduce el common raid el rango de común y incrementa el rango de raro épico y místico cuando haces el craft ok entonces esto que va a que tenés acá que los creas pagando munchar si yo podría crear uno acá tocando ves me va a cobrar 600 munchar yo puedo craftear y me va a crear uno de estos ítems un mundo hasta que donde lo voy a poner acá entendés para aumentar mis probabilidades de sacar una pieza más rara ok pero en definitiva acá creo los ítems especiales y acá creo lo que es runas o chan tanto acá o acá me va a crear de forma aleatoria verán un 25% de probabilidad de una runa o un 75% de un chan tanto acá o acá es lo mismo lo que cambia acá es que te cobra 100 y si o si te va a salir común y acá tenés un 60 que sea común o un 35 de raro o un 4 o 5 de épico o místico 0,5 ok lo del tema de los tipos eso es todo igual en cualquiera de los lados pero en definitiva si le agrego estos ítems subo las probabilidades de raro y de épico ok y acá crafteo acá desencanto o sea que desarmo el craft si y me dan munchar no te dan la misma cantidad que sale pero bueno te dan un poquito y yo podría elegir qué es lo que quiero destruir como quien dice no o mismo puedo ir acá en más selection para poder elegir todos al mismo tiempo acá están todos seleccionados y yo toco me va a eliminar todo lo que tengo si yo toca acá me digo que bueno de este tipo no me borre ninguno de este tipo no me borre ninguno normalmente lo que haría sería guardarte las épicas y ra y místicas obviamente entraría ahí y al confirmar ya me trae todas las demás para poder desencantar o sea destruir ok y que me den munchar y ahora cómo funciona el truco para hacer munchar y charm infinito bueno de la siguiente manera nosotros necesitamos primero sí o sí llegar al nivel 3 de charm o sea que vas a tener que crear varios craft primero de forma normal ganar munchar que lo ganas en la aventura o en la arena y crear craft para llegar al nivel 3 una vez que llegas al nivel 3 bien vas a juntar un poco de munchar no necesitas tener 80 mil para nada ya con 2000 ponele estaríamos bien en mínimo necesitas 2000 2100 y lo que vas a hacer es lo siguiente vas a ir al inventario vas a hacer doble clic en el munchar sigue así está doble clic y entonces a la hora de vas a ir a craftear y a la hora de craftear vas a elegir el mejor el más caro si para crear de estas que tengas más probabilidades que salgan de rareza más alta y le vas a agregar acá fíjate que ahora te aparece munchar yo antes de clickear no podía elegir munchar en cambio ahora puedo es y puedo ponerle munchar acá qué pasa cuando vos hagas esto y craftes si te va a descontar el craft normal bien y te va a dar el crafteo pero después cuando vuelvas a poner si volvés a poner para craftear no en vez de contarte los la cantidad que pusiste más el que pones acá te descuenta sólo unidad no por el que yo pusiste hubiera 20.000 munchar en todo para crear 10 ok pongo 10 no y más de contar 10.000 10 no y yo tendría no sé 20.100 bueno me va a descontar 10.010 me va a quedar 10.090 y cuando vuelva a craftear 10 en la próxima en vez de esconderme 10.000 10 me va a descontar sólo 10 y si vuelvo a craftear solo 10 y si vuelvo a craftear solo 10 y si vuelvo a craftear solo 10 entonces te pones a craftear 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 crafteas muchísimo y después que hace es fácil de tengan o sea lo destruís entonces tenes mucho munchar y ahora podés craftear de a más en vez de 10 capaz de a 20 bueno así vas a poder subir 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 y ganar muchísimo munchar muchísimo craft. Y el siguiente nivel para poder llegar más alto y craftear de a más, es, tenés que lograr llegar a la cantidad de moonshards para poder poner a craftear más de conseguís 300.000 moonshards 300 mínimo ¿no? ¿Y qué haces con esto? Yo recomiendo que sea mínimo esto, más o menos, porque ya probé con 180, con 200 y no me funcionó. Con 300.000 ¿ves? Pasa esto es como que se buguea el juego, se cuelga ¿no? El otro también es un bug pero acá se cuelga de esta forma, ¿ves? Y no me descontó nada. Yo lo vuelvo a hacer, va a volver a pasar lo mismo y lo puedo hacer todas las veces que quiera ¿y qué va a pasar? Cuanto más veces lo haga mejor, ¿por qué? Porque yo hago esto y ahora voy a jugar una arena o una arena, perdón, sí, una arena ahora voy a jugar una arena y ahí gane o pierda, cuando termine la partida, me va a dar todos los moonshards y todas las runas de la cantidad de veces que yo hice esto, ¿se entiende? Entonces así ganás miles de miles de miles de miles de miles de miles de moonshards miles de miles de miles de miles de miles de rusnas y chars y después los desencantados lo vendés todos y podés hacerlo por más cantidad todavía ¿entendés? Por el máximo es 999 porque después de 999 tira un bug que hace que como que tocas y ya te dice invalid tocas y ya te dice invalid tocas y ya te dice invalid pero solamente te da de a uno yo ya lo probé y dije uh, me está dando de 999 eh, de mil yo había puesto 1600 y no, me daba de a uno solo el tres cifras es lo máximo así que bueno esto fue un paso a paso no voy a entrar en detalle con lo que es arena lo que es el juego la batalla eh, porque eso lo voy a dejar para otro video así que nada voy a dejar de compartir deseo que les haya gustado el videito si es así déjenme su like suscríbanse en el canal y activen la campanita para poder ver todo el contenido que voy subiendo y nos vemos en el próximo videito los saludo con mi amigo Sony será hasta la próxima de la buena de la comunidad underclan bye 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 bye